Hola mis amores, ¿cómo están? Espero estén bien. Mi amor, saluda. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, el día de hoy, mis flores, vamos a hablar del tema que obviamente trajo mucho revuelo el día de ayer, la noche de ayer, por un contenido que obviamente subimos. Les explico. Sinceramente, quería cambiar un poco la temática. Quería hacerlo como tipo reflexión. Pero creo que me faltó mucho, como quien dice armarlo, o como quien dice hacerlo un poco creíble. Yo pensé que era fácil. No es fácil, pero tampoco difícil. Creo que el contenido de noche se malinterpretó. Yo pensé, o sea, yo pensé, sinceramente pensé que lo iban a tomar como que a veces pasa en la vida diaria, en la vida cotidiana de uno, que a veces, qué sé yo, tu pareja o yo tengo una prima, o mi pareja tiene una prima, se le invita a la casa. Y obviamente, a veces, suele pasar, como ustedes vieron, y a veces cuando llega la esposa, malinterpreta. O en este caso, si fuese sido yo, llegaba él, me veía con su primo en la cama, se iba a malinterpretar. En lo personal, mis prioridades la quería hacer como una reflexión, o como algo, pero no me salió. Muchos, muchos pensaron que había pasado, pero muchos sí vi que decían en su comentario que era actuación. Obviamente, lo quería hacer una reflexión, o sea, una reflexión de vida diaria, de vida cotidiana, que a veces suele pasar, pero no. Me falta mucho, sinceramente me falta mucho. Quise hacerlo para ustedes un contenido, o sea, como diciendo, pero no me salió, sinceramente no me salió. Lo siento mucho. Mi amor, algo que quieras decir. Bueno, así como dice, como dice usted, mi amor, que la verdad, en esta sociedad hay muchas infidelidades, porque uno no le da tiempo a su esposa, o a su esposo, o a su novio, o a su novio, no le dan tiempo, dedican tiempo a sus hijos, dedican tiempo a otras cosas, o sea, no le dan tiempo a ellos mismos cuando están con ellos en todo momento, en el mal, en el bien, y ellos también necesitan su compañía en todo momento, y por eso se dan esto, y nos compartimos momentos también con ellos, y por eso se dan estas situaciones, y podemos, encima podemos hacer una reflexión, pero bueno, no nos salió muy bien, pero tratamos de sentir para hacer reflexión a ustedes, y que den tiempo a sus parejas para que no pasen estos casos, y en esos casos se ven muy feos. Y bueno, mis plebeías, esa era la idea, era hacer una reflexión, pero no, no nos salió, o sea, si nos falta muchísimo, sinceramente, armar y que quede totalmente bonita, porque la idea es también cambiar un poco el contenido, innovar, pero bueno, solo aclararles para que no me lo interpretaran, igual ustedes saben que yo amo a esta persona, les vuelvo a repetir, yo amo a esta persona, solo que caries, que molestan los muertos, y pues eso les quería decir, decirles que mi relación, yo quiero que llegue a muchos años con la bendición de Dios, y pues trataba de darles un contenido distinto, ver cómo funcionaba, pero no, no salió, o sea, no me funcionó, también le agradezco muchísimo a Daniela, Daniela fue la chica que participó en el video, Daniela también es otra integrante que va a iniciar a hacer contenido, entonces vino acá a la ciudad de Manta a visitarme con su esposo, vi que en un comentario la postearon, la postearon, la conocen, excelente, excelente, muy excelente, una chica muy bonita, y pues eso les quería dejar claro, pídete no.